El último equipo humano en pie gana Vamos al tren y ya esta, no la jugamos a ir en tren Atento, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación ¿En serio? El gas no afecta a los hombres Soldado enemigo acercándose, elimina todos los objetivos de la zona Atento Cuidado que cayó uno aquí Ahora es muerto A ver con mi se queda, que se queda Adelante comandante, disparen Aquí Phoenix 3, recibido, ataque en casa Debe quedar una persona viva en el equipo Bueno, 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 bueno Le di a uno cuando menos, vale Tu compañero es un zombie No, compañero no seas zombie Sin impacto, sin baja Vale, muerto, bien Ojo, ojo Vale, gracias, gracias Baroque de auto reanimación, perfecto, me viene bien No, 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 no No me jodas Ay, que suerte, que suerte Vale, somos zombies, somos zombies Te convertiste en zombie, pero todavía puedes ayudar a tu equipo a acabar con el... Ok, gente, cuidado Ay, bueno, no sé cuántas veces pueda regresar como zombie No sé si nada más sea una o... Creo que sí Madre mía Vale, no sabía, no sabía, no sabía Cuidado, compañero Se la juega por mí, compi Se la juega por mí, compi Bueno, bueno, bueno Se la juega por mí, eh Se la juega por mí, eh Avanzando Tu compañero es un zombie Tu compañero recuperó su humanidad Vale, vale, las personas... Vale, hay 22 zombies O sea que todavía hay bastante gente Hay 70 personas todavía 80... Bueno, ahora sí 70 Jejeje Vale, este compi quiere ir a morir Jejeje Pues nada, pues vamos todos juntos Uy, cajita Cajita, cajita Me cago en todo Me cago en todo Tu compañero es un zombie Me dieron No, 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 pero... Con que me atoree, con que me atoree No jodas Vale, cuidado, cuidado Y los dos, los dos Ay... Pues le doy, le doy, pero mira Pero qué suerte, qué suerte Oh, pues nada, somos zombies Te convertiste en zombie Pero todavía puedes ayudar a tu equipo a acabar con el enemigo Tu compañero recuperó su humanidad Uh, corre, 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 corre Hasta aquí arriba Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, madre compañero Ay, compañero Por favor Vale Vale, creo que matando Aún no regresas Pero bueno, ahora que me revivan Si es que puede, ¿no? Uy, amigo Jugar de zombie es más complicado que yo que sé Vale A la cuenta de tres A la cuenta de tres Uno, dos, tres Vale, vale No, no, no Vale, compañero Deja de ser zombie Ah, vale Hay que recuperar estas cositas Y te vuelves en humano Vale, vale, vale Voy agarrándole el modo, eh Cuidado que les apuntan Les apuntan Vale Vale Esto debemos de hacer desde el principio Aguantar Cuidado Zombie, 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 zombie Derecha A la izquierda Vale Vale Buena, buena, buena Buen agujito, eh Que se la... Madre mía Que en un momento Se la hacen, eh Se la hacen estos compis Cuidado, cuidado Vale, bien, 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 bien Bueno, bueno En un momentito lo que se está haciendo este Vale Vale Pues regresamos, no sé Ni a dónde carajo ir Regresamos dentro Oh, cuidado, cuidado, cuidado Vale, tengo dinero, pero... Tu compañero es un zombie Ayúdalo a recuperar su humanidad Vale, abajo, arriba Vale, abajo, arriba Vale, bien, bien, bien Bueno, bueno, pues cuando esté eso no veo nada Voy a intentar recuperar al zombie Tu compañero recuperó su humanidad Vale, bien, 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 bien Vale, bien, bien, bien Mejor Mejor Gas aproximándose Zona segura reubicada Mejor El gas está aproximando El gas está aproximando El gas está aproximando Amigos Amigos Encontré a los infelices No, vale, compañero Mátalo, mátalo, mátalo Vale, regresamos como zombies, ¿no? Vale, vamos, 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 vamos Se puede, se puede, se puede Vamos para recuperar tu humanidad Gas aproximándose Zona segura reubicada Vale, vamos, vamos, vamos Vamos a recuperar Vamos a recuperarnos Da tiempo, da tiempo, da tiempo Tu compañero es un zombie Estás entre los hijos Gas acercándose Vale, vale, regresamos, regresamos Bien, 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 bien Podemos, podemos Tu compañero recuperó su humanidad Soldado enemigo acercándose No, jodas, no jodas No, 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 no Bueno, bueno, es que era complicado caer Madre mía No queden los compis Vale Tu compañero es un zombie Tu compañero es un zombie Tu compañero recuperó su humanidad Bueno, pues nada, pues nada Vale, vamos, 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 vamos Uno No No Ay, me faltaba una y regresaba Madre mía, pero está entretenido este mundo, eh Quedé entre los últimos cinco, los últimos diez, mira Ay, que era un equipo nada más, tenía que aguantar Pero bueno, ha estado divertido, ha estado divertido, eh Para no entenderle Je Pero bueno No 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 Gobierno No No Gracias por ver el video.